Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten mejor video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El video de hoy acá en Chevalan, chicos, vamos a continuar con NBA 2018 Vamos a ver, el partido anterior fue muy bueno, vamos a ver en los comentarios Cuando hablé con DJ, me dijo que estoy muy contento por mis chicos, ha sido un partido complicado, pero hemos salido adelante y nos vemos más orgullosos DJ, si hubiera fallado solo uno de los tiros que metiste, posiblemente no hubiéramos ganado Que partido tan igualado, victoria de Bulls ante Pierce Justo al final, vaya partido para la compañía La victoria para Kings, Jacky Bulls, los ha tenido un último Ok, nada importante Eh, nada más importante, o sea, por lo menos Nos han tirado buenas vibras, o sea, no ha sido nada malo ni nada Eh, el próximo objetivo es mejorar a 85 en el MET, pero no lo he hecho todavía porque Eh, todavía no se amplía mi capacidad y tampoco, tampoco me sobran los créditos, así que hay que esperar a que Me alcance para llegar a 85 Veamos Pues voy a entrar y voy a ir directamente a los entrenamientos Quiero sacar esto lo antes posible, la verdad Y vamos a entrar directamente a los entrenamientos Y sacarlos lo más rápido posible para entrar en la emoción de los partidos que me encantan En serio Es creo que una de las cosas que más me gusta de este juego, aparte de entrenar y hacer esas cosas Pero jugar los partidos es como lo más emocionante para mí, por lo menos Y va a volver a tirar un triple En este caso, no lo tiro bien, así que todo perfecto Estamos bien No alcanzó, así que todo bien Ahora, eso es malísimo, ¿me entiendes? Cuando uno da una vuelta y el tipo se queda igual en el mismo poste Y uno no alcanza a entrar, ¿no? Si no, más bien lo detiene O sea, como que no Es como si no hubiera funcionado La vuelta que uno hizo, ¿no? Como para esquivar En este caso han sido dos ocasiones Ya nos van ganando Así que se ha vuelto un poco más tedioso Ante todo Y ahí nuevamente vuelvo a fallar Y ganaron Nada que hacer Veamos Ahora, me salté el tema de los puntos Igual te los dan, ¿no? Pero Me lo salté Vamos a Vamos a Eso mismo Les va a tener que yo supongo O entrar rápido O nada, ¿ven? Ya, igual no me puedo meter O sea, no Perfecto Muy bien Muy bien También Ahora me falta solamente un punto Así que no es mucho lo que me Lo que me queda por Para encestar Muy bien Vamos a Vamos a ver ahora Si los puntos Estamos en 93 O sea, estamos casi En la quemada de subir Eso es muy bueno Muy buena jugada Pasarse al tipo y Tirar una buena encestada Es siempre agradable En serio Oh No lo puedo hacer Y probablemente Lo enceste No, bueno Gracias a Dios No lo hizo No No puedo creerlo Me la quito Me taponió Súper bien Y parten ellos Así que no No hay mucho Que hacer La verdad No puedo creerlo Bueno, no importa Voy a tener que vivir Con ellos Me gusta o no No Pero ¿Cómo vas a Fallar eso? No entiendo En serio ¿Cómo puedes fallar Tan cerca? O sea Oh Asqueroso En serio En serio O sea, güey Ha sido Pero Totalmente Asquerosa Tres veces Cuatro veces Intentando marcar Y nada Mal Mal, mal, mal Y si tira El triple Ya le queda Un punto Nada más Y bueno No vamos a haber Hecho mucho Tampoco Es bien difícil Reponerse De esto Por lo menos Creanme Es bien difícil Reponerse De tanta Diferencia De puntaje Ya no puedo Entrar Fíjense Que me Bloquea Completamente Un asco Un asco Un asco Realmente De entrenamiento No saqué Nada más Una mierda Pero no importa Ya se acabó Realmente No nos fue Muy bien En el entrenamiento Así que voy a pasar Directamente Lo otro Sin necesidad De hacer nada más La verdad Porque Fue muy mal En serio Fue pésimo Bueno O sea Muy Muy mal Estamos casi cerca Y nos falta El entrenamiento Físico Y eso es todo 64 Igual es difícil Subir En serio Se me había olvidado Se me había olvidado Esta guaya En serio Maratonista Me gané Esa guaya En unos episodios Entradas Me gané El baggage Como la insignia De maratonista Realmente Me encantaría Tener el de 90 Porque el de 90 Es como todo brillosito De color púrpura Así como genial Y ahora si Vamos al partido Directamente Y no voy a elegir Esa camiseta Esa camiseta Que elegí En serio Tal vez Me gusta la negra Espero que no me dé mala suerte Porque Con la otra Ganamos el partido Anterior Por un punto No voy a salir Que si Vamos a subir No vamos a subir fals clearer Que se Para subir Camiseta einen Anterior No En Anterior Del initiativo можно Voy a irme directo nomás y elegir alguna otra bota que tenga de Under Armour divergente. No sé, he probado dos. Creo que probé, probé esa. Esa no la probé. Voy a probar esa. Vamos a ver qué tal es. Igual es Under Armour, que es lo importante. Tiene que ser Under Armour, sí o sí. Ya, yo creo que me quedo con la que compré, que es de color rojo. Si no me quedo. Y no me han vuelto a hacer ninguna entrevista ni nada. Pero pretendo quedarme ahora con las Bs. Quiero quedarme con las Bs de puntaje, en serio. Con las Bs, con las Bs, con las Bs. Ese es el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Aquí, en la capital de este país. Hoy, les hablamos. En la capital de este país. Porque es Estados Unidos. O sea, es dentro de Estados Unidos. La hueá estúpida. 2-3, súper bien jugado, nada más. Primer cuarto del partido, casi han pasado dos minutos y medio. ¡Baker! Falta. Muy bien. Y aquí está Wall. Anotó 21 puntos en su último partido. Wizard. Tienes 6 segundos para tirar de la hueá. Y se los va a perder. Falta nuevamente. ¡Ah! Qué estupidez. Lo tiré mal. Dentro, el segundo tiro libre. Soy C+. Está recién partiendo el partido, así que estoy bien. Si miramos las estadísticas, promedia algo más. De 8 puntos por partido. Mi ex. Mahimi. En cesta, su primer tiro del partido. Se mueve con tanta facilidad. No está mal tampoco. Estamos jugando en la cancha de Wizard. No está mal. Demasiados pedidos, me dice. Y llevamos poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. ¡Anota! Vieron que me bajaron la calificación porque pedí demasiado. Sí, eso puede conseguir una ventaja. Están anotando confianza. En serio. Aquí está Oubre. O sea, porque pido demasiado en la pelota, me bajan en mi posición. ¿Qué pasa, Sato Oransky? Pero lo que siento es que se quedan un poco cortos con el tema. ¡Anota! 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 ¡Vuelve a intentarlo! ¡Entra y en la bandeja a tablero! ¡Están jugando bien! ¡Han comenzado fuerte! ¡Eso fue bueno! ¡En ataque y en defensa! ¡La ventaja ya es significativa! ¡Otra vez Frazier! ¡30 segundos! ¡El balón le llega a Mahimi! Y ese es como la anotadora. ¡Apasionante canasta con el defensor encima! ¡Y tenemos a la B en... ¡Con 5 puntos! ¡Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido! Ahí me van a dar puntaje. Yo le di el pase, así que... Debería ser para mí también. Y le toca a Washington. ¡14 puntos de diferencia! Un rebote, una asistencia. Se está acabando el tiempo y la verdad que no tiene nada que hacer ahí. ¡Tres! ¡Muy bueno! Y lo tiró. ¡Wow! Yo creo que ese es uno de los tiros más complicados de hacer, la verdad. Tirarse... O sea, tirarlo desde lejos. En serio. 10, 21... ¿No os parece? Les está rentando su propuesta defensiva. El entrenador tiene que estar contento con la manera en que han trabajado ese aspecto. Baker se apuntará a un fallo. No es habitual verle fallar esas bandejas. No hay otra, no hay otra. Yo creo que controlan demasiado, o sea, mantienen demasiado el balón y al final terminan apurándose a tirar. Fíjense. 4, 3, 2, 1... Y... Y no lo consiguió. Y hoy 3 puntos. Más que todo he dado puntos, fíjense. Pierden por 11. Quiero poder llegar... ...partido y ya llevamos un minuto. Satoransky en la banda. El balón le llega a Mahimi. No acierta y habría reducido la desventaja a menos de 10 puntos. ¡Bah! Williams en el exterior. Canasta de Baker. Muy bien. La defensa es un queso gruyere. Está llena de agujeros. Están encontrando espacios en la pintura. Ya llevan 4 canastas seguidas en la zona. Deberían tener en cuenta que muy pocos jugadores de la NBA... ¿Qué pasó? No sé. Ah, pidieron tiempo. Pide tiempo muerto Washington. ¡No! No sé. Parece que sí me sacaron. Voy bien, no voy mal. Pero ya voy entrando en el tercer cuarto. O sea... Con un más C. Cinco puntos. Ahí tenemos el bloqueo. Saliendo del bloqueo. Y consigue encestar la suspensión. Siguen sin fallar en la segunda parte. Tras cuatro tiros a canasta. Pedido... Aquí tenemos a Lope. Cubierto por Scott. Eso me debería aumentar a menos P. Muy bien. La juega Wall. Con ocho puntos. Fíjense que ahí estoy dando como pases para que ellos encesten. Wall progresa por encima de Dan. El balón sale de la pista, pero los Wizards observan la posición. Ambos equipos cambian el quinteto. Y Washington tiene la posesión. Oh, me entiendo. Tiene ocho puntos de diferencia. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda. Con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. En cesta la bandera tablero. Ningún despiste defensivo quedará sin castigo cuando el balón esté en sus manos. Empezará a jugar Washington. A pesar de que estaba cansado, eh... El giro de Mahinmi no es bueno. De momento una ligera ventaja a su favor en el apartado reboteador. Aunque esa bandera sigue siendo a su favor. Acá va a superar los dos minutos y medio del tercero. Menos B, muy bueno. Siete puntos no está tan mal. El giro de Mahinmi. Nada que hacer. Vamos a ver. Bien. Nueve puntos. Le ofrece un bloqueo. No soy tan alto. Pero a pesar de todo... Vendió dos triples en la primera mitad, pero no ha sido capaz de anotar ninguno más desde entonces. Sin canasta para Williams. Es un tiro que conviene olvidar. Tiene razón, Jorge. Y aquí está Obre. Falla desde la línea 3. No, me bajaron. Me bajaron demasiado. Me bajaron demasiado. Créanme. Estoy en 6. Ni siquiera en 6 más, güey. Me han cagado demasiado. Segundo de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Canasta de Baker. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo con rivales... Ya se acabó ya. Y me quedé con C. Si te agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. Arkanen le roba la cartera. Dámela a mí, dámela a mí. Y aquí está. Dámela a mí. Ay, me multan por eso. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. Líder del partido por puntos. Y soy cebo. No me gusta esa base. En serio. Y casi subió. Bueno, igual gané, pero... No sé. No sentí que... O sea, jugué bien, pero me hubiera gustado quedarme con el B+. Vamos. Me quitó muchos minutos de todas maneras. Y ahí quedó todo. Igual siento que me quitaron tiempo, créanme. Vamos a ver qué me dice. Soy entrenador D. Soy entrenador D. Hay que... Entrenador D. Hay que pasar. Bueno, iré al grano. Vas a tener más minutos a partir del próximo partido. Y hoy te estás convirtiendo en un elemento importante de nuestro... Me alegra oír eso. Bueno, se lo has ganado. Sigue luchando, sí. Para que sea así, la verdad. Tengo los detalles del contrato. Rez. Uf, es listo para ver. Que lo revises. ¿Qué te parece? El contrato. ¿Y qué es esto, weón? Es una puta mierda. Cesar, weón. Aparte, ni siquiera sé si puedo tener dos contratos. No voy a perder este contrato que me está dando mucho más por algo que no sirve de nada. Veamos. Esta noche haces tan increíble. Ganado y todo. Contento, por favor. Nada más que eso. ¿Qué dice ahí? A los Bulls nos permite que una construcción en los bici. Nada importante tampoco. O sea, ha sido un buen partido. No ha sido nada malo, la verdad. Pero... Me gustaría como tener una mejor calificación definitivamente dentro del equipo. Ahora voy a revisar la química. Esperen, chicos. Entonces, ahora por lo menos quiero... Antes de acabar el episodio, quiero revisar mis... Mis estadísticas. Química con el equipo 70. Eso ha subido mucho. 8 puntos por partido. También ha subido mucho. Los tenía en 4. Ahora están en 7.3. Que es bastante. Ahora sí, con nota de compañeros... Bueno, sé que es mala para mi punto de vista. La afición también ha subido... Casi ya tengo 40.000. O sea, tampoco estoy tan tan mal. Las insignias que estoy subiendo son esas. Las máximas que tengo son esas. Son dos nada más. Y ahí estoy subiendo. Bueno, todavía no... No subí otra cosa. Si se dan cuenta, para subir ya me falta muy poquito. Así que, bueno... Pero quiero ver una cosa nada más. Ataque del poste. O sea, por ejemplo, si atacara con esto... Sería... Fíjense que no subiría... Tanto tampoco. Solo quiero saber nada más. Subiría a 85. Aumentando todo esto. O a 86. Pongamos añadir. Quiero solamente ver los precios. Y siguen estando igual. Los precios no han cambiado nada. O sea... Y subiríamos eso nada más. Ven. Y seríamos 86. Si tuviéramos 65.000. Que es una cantidad de plata bastante. Así que nada. No lo voy a subir, obviamente. Solo quería saber. Así que nada. Ya saben, chicos. Suscríbanse. Comenten bajo el video. Por favor, den like. Compartan el canal. Y los veo pronto. Aprieten la campana arriba.